Grupo Oro presentan ¿Cuál va a ser el nivel de intervención en las partes estratégicas que promueven el desarrollo? ¿Hasta dónde queremos al Estado promoviendo y contribuyendo al desarrollo de los diferentes aspectos de la economía global pero también de la economía que tiene que ver con el tema del bolsillo de los mexicanos, que tiene que ver con el impulso a las micro y pequeñas empresas y que tiene que ver con el respeto al desarrollo regional de los municipios y de los estados Fundamentalmente esa es la tarea Iván que habremos de llevar con nuestros candidatos. Muy bien Cabala Macari, Cires Argentil, los compromisos de Nueva Alianza. Bueno, los compromisos de entrada, vamos a tener una campaña también de propuestas, no queremos una campaña, no queremos campañas negras queremos que los candidatos, la población ya no se merece este tipo de campañas como bien dicen mis compañeros presidentes, ya tenemos otro nivel de población, la población sabe perfectamente que es lo que le conviene Nueva Alianza va a dar propuestas, estamos haciendo una campaña de escuchar a la población yo creo que la población, muchas veces los políticos creemos que quiere la población y nunca nos escuchamos yo creo que nuestras campañas van a ser de mucho acercamiento nuestros candidatos han estado ya trabajando desde las pre-campañas muy de cerca con la población, oyendo cuáles son sus necesidades y vamos a tratar de transformar esas necesidades en soluciones reales en propuestas que realmente contribuyan a su beneficio como son ingreso, otra vez estudios, mejores oportunidades, mejor equidad entonces vamos a estar trabajando muy de cerca y otra vez dando soluciones realmente que vengan de las necesidades que ellos mismos nos han planteado Usted está escuchando a los dirigentes de las cuatro fuerzas políticas que esta mañana fueron invitados por una noticia, me refiero al PRI, al PAN, al PRD y también a Nueva Alianza Nueva Alianza, el PRD, PAN y también el PRI, les voy a hacer una última ronda de preguntas y me voy a un corte si me permiten, comienzo contigo Miguel Ángel directrices a tus candidatos ¿Cuál es la orden a los candidatos del PRD? ¿Qué tienen que hacer bien y qué tienen que evitar a toda costa y por qué votar por ustedes? Tienen que mostrar por supuesto lo que son los ejes centrales de sus propuestas, tienen que hacer una campaña novedosa tienen que mostrar lo que es la nueva imagen y el nuevo espíritu del PRD, un PRD moderno y deben de evitar subirse al RIN, eso es lo que les hemos señalado, ya que lamentablemente la política se ha desprestigiado, precisamente por eso vemos dos partidos que se están golpeando constantemente y el PRD no le va a entrar a ese juego, y eso es lo que les hemos señalado a los candidatos a efecto de recuperar el hecho de que hace tres años fuimos la segunda fuerza política, el segundo partido que tuvo más votos en lo que fue la última elección federal y en la elección local lamentablemente no repetimos ese lugar, ¿por qué? porque precisamente el PRD se mostró violento, es algo que no podemos tapar el sol con un dedo, y ahora estamos cambiando la imagen, queremos un PRD diferente y eso lo tenemos que demostrar a los electores Iván. Muy bien, te recuerdo la pregunta porque vale la pena que te la recuerde, ¿por qué votar por ustedes? ¿Por qué votar por nosotros? Porque somos la opción para este siglo XXI somos los que presentamos realmente un cambio del modelo económico somos un producto probado en otros países del mundo, la social democracia es la respuesta a los que menos tienen, y eso es algo evidente y te reitero, el 25% de los mexicanos pueden mostrar y pueden demostrar que los programas que erradican la pobreza realmente están del lado del Partido de la Revolución Democrática. Miguel Ángel, muchas gracias. Rafael Micalco directrices a tus candidatos, ¿qué sí hacer y qué no hacer bajo ninguna circunstancia y por qué votar por el Partido de Acción Nacional? La principal directriz que se les ha, se ha platicado con ellos es hablarle a los ciudadanos de frente de manera que podamos entablar una comunicación la campaña no únicamente es mandar un mensaje sin esperar una respuesta lo que nosotros estamos buscando a través de diferentes medios y diferentes mecanismos que ya tenemos establecidos y ya muy afinados es que en el mensaje que mandemos con nuestros candidatos obtengamos también una medición, una respuesta un qué siente el ciudadano qué espera de lo que se dijo cómo reaccionó para que entablemos y cerremos el círculo de comunicación esta campaña básicamente es de comunicación con ellos para que tengamos pues vayamos armando la expectativa para estos tres años que vienen ya como legisladores tengan la certeza los ciudadanos que nuestros candidatos son los mejores hombres y mujeres que tenemos en el partido son gente honesta gente transparente y gente comprometida con México están y bueno van a llegar a través de la propuesta del mejor partido de México considero a diferencia de otros partidos que de manera interna se están haciendo añicos y pues no les da tiempo de atender otras prioridades que tiene el país en acción nacional es diferente y esperen las propuestas de nuestros candidatos porque van a ser propuestas van a ser propuestas que van a llegarle mucho a los ciudadanos serán propuestas responsables y en esa medida vamos a sacar vamos a darle continuidad a lo que ya tenemos de avances tanto en el congreso actual federal como en el gobierno federal entiendo que está implícita la respuesta de por qué votar por ustedes porque somos el mejor partido de México somos las mejores propuestas que tenemos y somos está conformado nuestro partido por los mejores hombres y mujeres que hacen el ejercicio de la política en nuestro país gracias Rafael Micalco cabalama cari si eres angentil dos preguntas directrices a candidatos que hacer que no hacer y por supuesto por qué votar por ustedes bueno nuestros candidatos la directriz principal son propuestas muchas propuestas realmente propuestas que satisfagan a las necesidades de la población mucho trabajo queremos que los candidatos estén muy de cerca con la población que caminen sus distritos que conozcan que se acerquen a la gente por supuesto la directriz de salud que la salud está primero ahorita que cualquier proyecto político que cuiden con mucha oportunidad todas las directrices que nos ha puesto la Secretaría de Salud y que hablen con la verdad realmente de frente con la verdad ahora por qué votar por Nueva Alianza Nueva Alianza realmente busca que se creen oportunidades oportunidades que el país que la población ha tenido no ha tenido los niveles de pobreza en nuestro país son niveles alarmantes las diferencias sociales son también alarmantes y no son justas creemos que debemos de crear nosotros estas oportunidades reales que la gente se desarrolle que tenga oportunidad de tener empleo que tenga oportunidad de crecer cuánta gente de bien trabaja toda su vida durante muchas horas diariamente y realmente no tiene esta oportunidad de salir adelante para nosotros el desarrollo personal es fundamental tenemos que nosotros acotar esa brecha esa brecha de tantas diferencias que la gente que quiera trabajar que quiera superarse tenga la oportunidad de hacerlo muy bien Cabala Macari muchas gracias finalmente directrices a candidatos del revolucionario institucional y por qué votar por el PRI Alejandro Almeida desde luego Iván el eje central de esta campaña no son los candidatos del PRI son los ciudadanos lo más importante es el ciudadano y la población para nosotros esta campaña significa la oportunidad de acercarnos y la directriz que les hemos dado a nuestros candidatos es responsabilidad objetividad y sobre todo respeto ¿por qué votar por el PRI? porque el PRI sí sabe gobernar y hay datos muy importantes que reflejan el esfuerzo que hizo el PRI con la sociedad desde el gobierno de la década de los 30 al 2000 pasamos de una población analfabeta del 35% a 90% dejamos al país creciendo en 7% es importante también contribuir que durante los gobiernos del PRI llegamos a una cobertura de energía eléctrica en las casas de los mexicanos de más del 92% una cobertura de agua potable en las viviendas por más del 82% en cobertura esto es muy importante los mexicanos saben que durante los años del PRI hubo paz paz social que hoy los mexicanos valoran por eso la invitación a todos los ciudadanos a que reflexionen su voto a que primero es la seguridad primero es la salud y primero es México primero son ustedes esto fue una producción de Grupo Oro y de Grupo Oro